para mejorar la calidad del agua, para mejorar la cantidad del agua y todo ello en favor de la actividad agrícola en la que es la más importante en el distrito de Aucayama. Por eso, ya con la presencia de nuestro alcalde, el ingeniero Edwin Valdivia Santiago, vamos a iniciar esta ceremonia en dos partes. La primera parte que tiene que ver con los usos, las costumbres de nuestros pueblos, cuál es el tradicional rompimiento de la botella de champán, así como la develación de la placa recordatoria. Por ello, vamos a invitar al señor alcalde, quien se encuentra acompañado de los señores Roberto Villanueva Martínez, el regidor Bruno Magno Jesús Quillones, y acompañado de nuestro gerente de desarrollo urbano y rural, Orlando Pomahuacremoya, y los subgerentes que hoy día lo acompañan, así como los dirigentes, encabezados por el señor Filomeno Eustaquio Carvajal, presidente de la Comisión de Usuarios de CACI, y también agradecer la presencia de los representantes de la Junta de Usuarios Guarán, con su vicepresidente Marcial Rosales, y el tercerero José Rojas, que han llegado a sumarse a este día de algarabía, a este día de emociones encontradas aquí en el distrito de Aucayama. Señor alcalde, vamos a iniciar esta ceremonia, fuertes los aplausos, por favor, para iniciar este memorable acto el día de hoy. Vamos a invitar al señor alcalde, acompañado de las autoridades, así como los dirigentes, acercarse a la zona del puente, para poder iniciar esta ceremonia, con el tradicional rompimiento de la botella de champán. ¡Invitamos, por favor! ¡Esa banda, esa banda, por favor! ¡Banda, banda, banda! ¡Banda! ¡Pásame la chicha! ¡Pásame la chichita! ¡Antonio Villarreal! ¡Gracias a la huaché de Nueva! ¡El alcalde de Aníbal! ¡El alcalde de Aníbal! ¡Un recuerdo muy especial! ¡En cara a Juan Ángel, ¡Nos está la vida! ¡A la cama que se vio a la cama de los rumbos! ¡Y dos ganas y paisanos comprando! ¡Vamos a hacer el caso al sol, al Inti, al Inti, que era una deidad muy importante en el mundo de la cosmolición agrícola. Y mirando hacia el sol, vamos a iniciar esta primera tarta de ceremonia con el tradicional rompimiento de la botella de champán. Señor alcalde, vamos a vencer este acto en una forma de pago a nuestra tierra, a esta mamapacha, a la tierra que siempre está esperando la ofrenda de sus hijos, nosotros, lo que nos encontramos aquí. Tradicional rompimiento de la botella de champán a la puente de tres, a la una, a la dos, y a la tres. Rompinado con la champán, ahí está el champán populante que va a ser este puente. Este puente sobre el que nos encontramos, amigos, ha sido construido precisamente en este proceso de la construcción del canal. Un puente muy útil para el tránsito de los vehículos. Estamos viendo tránsito de vehículos pesados por esta zona y este puente cae muy bien aquí. Bien, muchas gracias. Fueron los aplausos, por favor. Hemos registrado el tradicional rendimiento de la botella de champán. A continuación, los invitamos a acompañarnos en la revelación de la placa. Señor alcalde, por favor, acompañados señores regidores, funcionarios, y dirigentes, nos desplazamos al tradicional de velamiento de la placa aquí en el canal de Caki. Revalutación del canal de Caki. Son una extensión muy importante que hoy día vamos a conocer. Por favor, hacemos una media luna. todos vecinos, por favor, acompáñenos aquí. Hacemos una media luna para hacer el conteo principal acompañado de los dirigentes. ¿Dónde está Don Filomeno? Ahí está Don Filomeno con su sombrero blanco. Falta su caballo nada más. Está completo. Bien, vamos a realizar el tradicional de velamiento de la placa recorretoria. A la cuenta de tres. a la una, a las dos y a las tres con la señora representativa de acá del canal de Caki. Municipalidad distrital de Aucayama. Obra rehabilitación del canal Caki en el sector uno, dos, tres, cuatro y cinco del distrito de Aucayama, provincia oral, departamento de Lima. Se inauguró siendo alcalde distrital de Aucayama, magíster, ingeniero, Edwin Valdivia Santiago. ¡Fuertes los aplausos! También la placa nos recuerda que está acompañado de una gestión municipal exitosa. Acompañado a los oyentes regidores Roberto Ernesto Villanueva Martínez, Lisbeth Isabel Alfaro Buscata, Alberto Armando Rosy Zapata, Jennifer Mireia Torres Peña, y Bruno Mano Jesús Quillones. ¡Fuertes los aplausos para nuestros ciudades! Aucayama junio dos mil veintitrés. Bienvenidos, hemos realizado esta primera parte de la ceremonia, ahora los invitamos a acompañarnos, por favor, en la mesa principal para iniciar la ceremonia protocolar. Acompáñenos, por favor, los autoridades, los invitamos a ubicarse en la mesa principal para el acto protocolar. A ver, vecinos, por favor, acompáñenos aquí más cerca, por favor, acérquense, por favor, vecinos, por favor, vecinos. acompáñenos por favor, porque esa es la zona de comida, esa es la zona de comida, por favor, acérquense, vecinos, por favor, acérquense, por favor, hay que dejar la zona de comida porque ahí van a servir el rico alimento el día de hoy para para alegrar este día también. Bien, bien, damas y caballeros, vamos a continuar con esta segunda parte de la ceremonia de inauguración de la obra de rehabilitación del canal CACI. Permítanme nuevamente reiterar la composición de nuestra mesa principal. Está con nosotros el señor alcalde Edwin Valdivia Santiago. Fuertes aplausos, por favor. Se encuentra acompañado de los señores regidores Roberto Ernesto Villanueva y Bruno Magno Jesús Quiñones, regidores de la municipalidad. Fuertes los aplausos, por favor. El día de hoy nos acompaña el responsable de todo el desarrollo de la infraestructura de nuestro distrito, el gerente de desarrollo urbano y rural, ingeniero Orlando Ferriol Pomahuacre Moya. Gracias, muy buenas tardes por estar aquí acompañándonos. él también en esta gerencia de desarrollo urbano rural está acompañado de los señores subgerentes siguientes. El subgerente de obras públicas e infraestructura urbana y rural está Ronald Frank Mora Vilca. Buenas tardes, ingeniero. Fuertes los aplausos, por favor. Está también el gerente, el subgerente de gestión de riesgo de desastres defensa civil, Sergio Sandoval Leiva. Buenas tardes, Sergio, nuestro jefe de defensa civil. También en la mesa principal tenemos la presencia de don Filomeno Eustaquio Carvajal, el expresidente de la comisión de usuarios CAQI. Muy buenas tardes, señor presidente de la comisión de usuarios. Y saludar de manera muy especial a quienes hoy nos visitan, a los representantes de la junta de usuarios Guaral. Está con nosotros el señor Marcial Rosales, vicepresidente, y José Rojas, el ministro de economía, tesorero, representante de la junta de usuarios Guaral. Fuertes los aplausos, por favor. Se encuentran también los integrantes de la junta de la comisión de usuarios CAQI. Está aquí las dirigentes acompañando don Filomeno. Fuertes los aplausos, por favor, para los miembros de la comisión de usuarios de CAQI que hoy acompañan al presidente Filomeno Eustaquio Carvajal. Bien, damas y caballeros, vamos a iniciar este acto protocolar escuchando las palabras de bienvenida a cargo de don Filomeno Eustaquio Carvajal, presidente de la comisión de usuarios CAQI. Fuertes los aplausos, por favor, ahí está el micrófono, palabras de bienvenida. Bienvenida. Señor alcalde de nuestro distrito de Aucayama, Edwin Valdivia, señor Roberto Vianueva, teniente alcalde también de nuestro distrito de Aucayama, señor de la comisión de Palpa, de la comisión de usuarios de Palpa, el señor gerente de obras, el señor Orlando Pumabacre, los señores de la junta de usuarios del valle de Guaral, Chancaya, Aucayama, el señor Marcial y el señor Rojas, y también los componentes acá de mi junta directiva, y perdónenme si alguien no lo he mencionado, pero sí, se le da la bienvenida también a los señores periodistas que se encuentran en este momento, que han hecho un alto a sus labores, y de igual manera también a todos los visitantes o agricultores que aquí nos sobran con su presencia. Quiero dar la bienvenida a las autoridades y en especial al señor alcalde, porque hoy estamos inaugurando este canal de rehabilitación de la Bocatoma del río Chancay, un aproximadamente de dos kilómetros y un poco más. Esta obra se ha hecho con sacrificio tal vez de los agricultores, porque se les ha dejado muchas veces, quizás en plena escasez de agua, han a veces dejado de regar, pero aparte de eso se nos vino también en el huaico, son cosas de fenómenos naturales que hemos sufrido y eso lo sabemos todos. Aparte de eso, también nosotros pedimos a la comisión de usuarios de palpa para que nos rehabiliten tres lugares para poder tener agua y así abastecer a los agricultores seiscientos hectáreas y así no puedan perder sus productos y a la par para que se vaya ejecutando a esta hora de la canalización y como ven ustedes en este momento ya tenemos el canal funcionando lógicamente ha tenido que levantarse algunas observaciones pero nosotros hemos dicho el agua tiene que ser primero que las observaciones y es así apenas terminaron de hacer el canal se abrió la compuerta principal en la bocatoma de la ruta y ya ahorita le agradecemos infinitamente a los señores agricultores de palpa por habernos permitido pasar el agua por sus acequias y ahora ya tenemos a nosotros nuestro canal rehabilitado al servicio de los agricultores del sector uno sector dos sector tres sector cuatro sector cinco del siete del seis prácticamente como vuelvo a repetir son seiscientos hectáreas y agradezco también a la directiva que está aquí presente que en mi ausencia han sabido trabajar han sabido coordinar y vuelvo a repetir tal vez los agricultores han estado un poco molestos por esta obra pero ahorita ya lo tenemos rehabilitado tiene una capacidad para mil trescientos metros tópicos y de paso la base antes era sesenta ahora tiene noventa de base uno veinte de boca y uno metro un metro diez de altura entonces prácticamente es un canal como si fuera nuevo y tiene una capacidad para abastecer y también quiero hablar señores de la junta señor alcalde nosotros los de CACI no somos egoístas cuando la comisión de regantes de San José de Miraflores necesitan agua en época de venida en el río ellos vienen y nosotros les proporcionamos agua por este canal este canal no solamente beneficia a CACI también beneficia a San José de Miraflores eso que quede bien claro señores autoridades entonces nosotros como agricultores tenemos que darnos la mano no podemos trabajar en forma egoísta en forma aislada como peruanos tenemos que seguir luchando para poder esta agricultura que está tan golpeada para poder así seguir adelante señor alcalde yo concluyo muy agradecido nuevamente y señor periodista muy agradecido también por darme esta oportunidad y gracias a ustedes también por haberme escuchado muchas gracias muchas gracias señor Filomena Eustaquio Carvajal presidente de la comisión de la comisión de usuarios CACI que está acompañado del señor Fabián Olivares Aguirre del señor Juan Leiva y de la señora Luzmila Rivera y también agradecer por el agradecimiento y la presencia de los señores periodistas que cumplen una labor muy importante en toda nuestra provincia gracias señores periodistas por su presencia el día de hoy aquí en CACI Aucayama bien a continuación como es tradicional costumbre en la gestión que lidera el señor alcalde del distrito Aucayama ingeniero Edwin Valdivia Santiago la información es sumamente importante por ello es que hoy le vamos a brindar información respecto de la obra que se ha realizado el día que hoy estamos inaugurando esa información será otorgada por el gerente de desarrollo urbano y rural ingeniero Orlando Pomahuacre Moya informe sobre la obra realizada fuerte los aplausos por favor señor alcalde señores regidores señores representantes de la comisión de regantes de CACI señores representantes de la junta de usuarios Guaral Chancay señores periodistas señores socios que representan a CACI en esta oportunidad quiero realzar e indicar que es muy importante la obra que se ha desarrollado aquí para describir más o menos para remontar que tan importante es la construcción de un canal en los años 3100 a.C. un faraón pues a través del invento desarrolló pues la mejor conducción del agua a través de sus cultivos y esto también ha remontado a través de los incas también que también han podido continuar llevando la mejora de su cantidad de agua hacia sus cultivos y entonces eso quiere decir que aquí también en este canal que se ha desarrollado y también es muy importante porque desarrolla la mejora la calidad de los cultivos a través del río yo quiero informar que este proyecto se ha iniciado a 240 metros de la captación del río hacia dos kilómetros siguientes esta obra se denomina rehabilitación del canal Caki en el sector uno dos tres cuatro y cinco de las progresivas del cero más doscientos cuarenta al kilómetro dos más doscientos cuarenta esta obra ha sido desarrollado por la empresa consultora hiperingeniería por el monto de un millón diecisiete mil setecientos treinta y dos punto veintitrés soles también a su vez esta obra ha sido desarrollado por una con un consorcio supervisor por el monto de ochenta y un mil catorce soles por un plazo de noventa días la cual esta ejecución de esta obra ha sido muy importante porque se ha podido desarrollar dos kilómetros efectivamente y también se han desarrollado cuatro reductores de velocidad ¿no? o reductores de energía del canal y a su vez también dos puentes en este sentido uno que se encuentra a la parte de arriba a los trescientos kilómetros a los kilómetros cero más trescientos y este puente que podemos apreciar actualmente a su vez también quiero hacer informar también de que este proyecto ha sido desarrollado a través de las gestiones que se han desarrollado a través de la construcción con cambios y que también quiero informar de que este proyecto ¿por qué se hizo este tramo y por qué no se hizo un tramo más abajo o más arriba y esto se ha sido desarrollado a través de una evaluación de la construcción con cambios ya que ellos han podido verificar que este tramo se encontraba en pésimas condiciones entonces a través de sus informes y sus evaluaciones la construcción con cambios nos ha podido financiar y a través de ello hemos podido desarrollar este proyecto tan anhelado al distrito o para los usuarios de CACI sector CACI bien entonces eso sería todo señor alcalde gracias bien muchas gracias gracias es el informe realizado por el señor gerente de desarrollo urbano y rural Orlando Ferriol Pomaoa Cremoya señor alcalde también el día de hoy nos acompañan los representantes de la junta de usuarios de rural y les han solicitado el uso de la palabra para saludar este importante aporte que se realiza hoy en favor de la agricultura en el distrito de Guayama se va a conceder el uso de la palabra al señor José Rojas tesorero de la junta de usuarios rural señor Rojas fuerte los aplausos por favor señor alcalde tengan a usted muy buenas tardes así mismo a todos los presentes al referente de desarrollo urbano al regidor Villanueva y a todos los presentes y a todos ustedes señores agricultores quien le habla señor alcalde quiero que usted reciba los saludos del presidente de la junta de usuarios el ingeniero Julio Melvarejo López y demás miembros del consejo directivo de la junta de usuarios señores la verdad este es un trabajo que hay que halagarlo porque la verdad que eso se esperaba años atrás porque la CACI tenía muchos problemas en pérdida de agua ahora con esta cantidad de agua ya no se pierde ni una gota porque ha sido mejorado el canal ha sido mejorado no, nuevo el canal que llega como ya se manifestó al sector 1, 2, 3, 4 y 5 y ese es un como le puedo decir una un excelente trabajo que se ha hecho y donde va a beneficiar a todos los agricultores de la comisión de CACI yo también señor alcalde como antiguo dirigente aquí en CACI también quisiera recalcar un saludo al señor Ocaña también ha sido uno de los iniciadores gestores para que se indique que se hizo el expediente técnico él estuvo presente en su gestión por eso que hay que reconocer también a los dirigentes que apoyaron eso es todo lo que quiere decir señor gracias muchas gracias al señor José Rojas en representación de los representantes de la Junta de Usuarios UERAN y hacer extensivo también el saludo como lo ha solicitado al señor Ocaña muchas gracias por su aporte en favor del desarrollo de la agricultura muchas gracias señor Ocaña muchas gracias fuerte los aplausos señores buenas tardes señores 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 pendientes de la Junta solamente quiero decir unas cuantas palabras de mi parte bien muy agradecido esto que haya sido realidad es importante para nosotros señor alcalde señor gerente solamente quiero agradecerme nada más señores gracias por todos muchas gracias señor Ocaña muchas gracias muy reconocido por estas palabras que expresan nobleza y coherencia con las acciones que realiza siempre en favor de su población en favor de nuestra agricultura bien queridos amigos hermanos agricultores vamos a escuchar las palabras de nuestro alcalde el ingeniero Edwin Valdivia Santiago fuerte los aplausos por favor señores regidores de la municipalidad de Aucayama señor presidente de la comisión de usuarios de CAQI y su directiva señores representantes de la junta de usuarios de la cuenca Chancay Guaral Aucayama señor gerente del área de desarrollo urbano y rural de Aucayama señores funcionarios y colaboradores de la municipalidad de Aucayama distinguidos periodistas distinguidos hermanos agricultores de este sector de CAQI es un aporte que nos satisface bastante porque sabemos que Aucayama siempre ha sido agrícola ha dependido del agro y seguramente lo seguirá haciendo en adelante en el futuro y por eso asumimos este gran compromiso de trabajar de la mano con nuestros hermanos agricultores esto es uno de los tantos aportes que esperamos brindar al sector agrario del distrito de Aucayama un aporte de más de dos kilómetros que involucra el sector uno, dos, tres y cuatro cinco inclusive como ya muy bien lo han referido y que no queda ahí tenemos previsto continuar con el sector cinco el canal el canal que conecta la parte desde tres estrellas hasta Panchalahuaca el sector cinco que viene siendo esperado también por mucho tiempo y es muy necesario que se trabaje ese canal les adelanto y seguramente ustedes tienen conocimiento que ya el presupuesto está comprometido en la municipalidad provincial de Guaral aproximadamente dos millones ochocientos mil soles ya nosotros hemos cursado el documento pertinente para que ese presupuesto se respete y ese proyecto se ejecute porque es muy necesario los canales son necesarios porque no solamente nos ayudan a optimizar el uso del recurso del agua no solamente permite obtener este recurso en mejor calidad y cantidad sino que también nos ayuda a lograr un gran objetivo como es de trabajar para la conservación del medio ambiente es decir optimizar el uso de los recursos y con los canales lógicamente que hacemos un adecuado uso de este vital recurso como es el agua no se permite ya o se reduce casi a cero la percolación que suele darse en las acequias que no están en estas condiciones y por eso también les adelanto que estamos ya por iniciar otro proyecto de un nuevo canal de Capulí también de este sector de Caki creo que va hacia el río hacia el río y exacto y también el canal Mora para el sector de Palpa estos dos canales los vamos a iniciar este mes de junio porque sabemos que ustedes no pueden esperar el agro no puede esperar si tenemos el presupuesto necesario tenemos el recurso necesario tenemos que hacer uso de manera responsable de ese recurso priorizando las principales necesidades de nuestros pueblos y hablando de principales necesidades o de prioridades urge también trabajar la defensa ribereña también estamos haciendo las gestiones correspondientes porque es urgente ya intervenir en la defensa ribereña tenemos la experiencia de lo que hemos vivido estos últimos meses y en tal sentido debo aprovechar para reconocer el gran trabajo que ha venido realizando uno de los grandes regidores que tengo como es el profesor Roberto Villanueva créame que tengo esa tranquilidad cuando le pido le digo profesor por favor tenemos esta necesidad en la parte alta en el sector 7 por ejemplo acá hay Caki en Palpa Santo Domingo Pizquillo La Guada siempre su respuesta no se preocupe señor alcalde yo me hago responsable de eso y vaya vaya con qué nivel de respuesta trabaja el profesor Roberto Villanueva cómo se involucra cómo puede cómo puede su experiencia su capacidad su compromiso con los pueblos socayaminos sinceramente para mí es un lujo tener como teniente alcalde al profesor Roberto Villanueva y yo tengo la seguridad que voy a seguir contando con su apoyo y no solamente en la parte operativa yo reconozco también que converso bastante con el profesor y aprendo mucho de él yo reconozco que tiene mucha experiencia profesor Villanueva y a eso hay que saberle sacar provecho y bueno el regidor Magno que también nos acompaña el día de hoy también siempre está presente siempre nos está apoyando y eso es digno de reconocer también a todos los que tengan esa predisposición de sumar sus esfuerzos para obtener los mejores resultados en nuestra gestión serán reconocidos como lo merece y el pueblo tendrá que saber quiénes trabajan quiénes tienen esa voluntad de brindar sus mejores esfuerzos para entregar los mejores resultados hoy en día siempre lo hemos dicho debemos saber trabajar en equipo y qué bueno que nuestros señores regidores asuman así sus responsabilidades muchas gracias profesor Villanueva fuertes los aplausos bueno seguiremos trabajando por nuestros hermanos agricultores y por todas por satisfacer todas las necesidades de nuestros pueblos saucayaminos es nuestro compromiso y lo haremos lo demostraremos con hechos y no con palabras muchas gracias cortos los aplausos estamos de fiesta hoy es un día de fiesta estamos de fiesta porque Aucayama se merece lo mejor y qué mejor gestión que ir todos los días convencidos de que los hechos y las palabras y no palabras es la respuesta correcta así es que hoy es una demostración más de ese avance en favor de esta actividad económica que es la más importante en el distrito de Aucayama la actividad agrícola aquí en el distrito de Aucayama es la más importante así que los canales de riego los canales de riego son obras de impacto de impacto porque son las que llevan así como nuestro cuerpo requiere la sangre por nuestras venas así también nuestros campos requieren de ríos canales saludables y hoy es un día especial por eso en que hoy se inaugura esta importante obra rehabilitación del canal de CACU queridos amigos hermanos agricultores vamos a realizar el brindis de honor a cargo del señor regidor Roberto Villanueva Martínez brindis de honor señor señor alcalde ingeniero Edwin Valdivia señores señor regidor Bruno Magno señor gerente de desarrollo urbano y rural ingeniero Orlando Pumahuacre señores representantes de la junta de usuarios de Guaral señor Marcel Rosales señor José Rojas señor presidente de la comisión de regantes de CACI señor Filomeno y su digna directiva señores funcionarios de la municipalidad digital de Ocayama señores periodistas compañeros agricultores y amigos que se encuentran el día de hoy presente en esta importante ceremonia de inauguración quiero iniciar este brindis agradeciendo a Dios por esta importante obra por lo que significa para nosotros los agricultores cada vez que se inaugura y se pone en servicio un canal de regadío también agradecer a la comisión de regantes por su constante apoyo muchas veces hemos venido acá para fiscalizar de que la obra se hiciera de acuerdo al expediente técnico también hemos venido con el señor alcalde muchas veces con el gerente de desarrollo urbano y rural porque la intención era de que el canal quede en las condiciones como fue diseñado y hasta el último hemos estado exigiendo que se haga de esa manera y ahora tenemos un canal más grande un canal que ya no presenta problemas de arenamiento un canal que conduce el agua con mayor rapidez porque a diferencia del anterior que era frotachado este es pulido entonces no hay tanta resistencia para el paso del agua agradecer a los agricultores por la paciencia que tuvieron en una época en una estación como es el verano y decirles a mis compañeros agricultores que cuando uno quiere progresar cuando uno quiere tener algo hay que sacrificarse y me dio mucho gusto que lo comprendieran así y ahora ya estamos disfrutando de esta obra por lo tanto vamos a hacer el brindis para que se vengan muchas horas más y para que esta obra perdure en el tiempo salud salud hermanos agricultores salud por la salud por la de esta obra y por lo que se viene también se viene el sector 5 tal como lo ha anunciado nuestro alcalde se vienen más obras en esta zona del distrito de Audayam salud 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 crucen las copas levanten sus copas salud 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 es la excelencia musical bien caballeros de esta manera hemos realizado el programa protocolar de inauguración de la obra de rehabilitación del canal de Caki en el sector 1, 2, 3, 4 y 5 hechos y no palabras agradecemos la presencia del señor alcalde acompañado de los señores regidores Roberto Ernesto Villanueva